Gestor cultural oriundo del municipio de Río de Oro, Cesar, se quitó la vida tras lanzarse de un edificio en el barrio Betania, en Barranquilla. Se trata de Yesid Fernando Ramírez González, de 59 años. La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la muerte de un hombre identificado como Yesid Fernando Ramírez González, de 59 años, en el barrio Betania de la localidad Norte Centro Histórico de la ciudad. Las autoridades precisaron que tal hecho se registró a eso de las 8 y 30 de la noche de este domingo 5 de noviembre, en la carrera 41D con calle 74 en el conjunto residencial Oporto. De acuerdo con el reporte conocido por este medio, vecinos del conjunto residencial manifestaron al escuchar un fuerte golpe y se percataron que un cuerpo sin vida estaba en el piso. Se conoció que Ramírez González era comunicador social, profesor y gestor cultural en el municipio de Río de Oro, Cesar, y que actualmente se desempeñaba como profesor de danzas y director del SEAC del Río de Oro, Cesar. ¿Estás buscando en Valleupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso. Sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.